Amigos románticos, muy buenas noches, disfrutemos. De nuestro amor, ¿qué más recuerdas de una canción de la noche aquella? Que te entregó aquel poeta, que se inspiró en mi tristeza. Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería algo antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Música Te vi pasar como una niña, porque te eras amada mía. Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Cuando me quedé. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Jorams que en la noche me quedó. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Ya jamás había llorado por su amor aunque no sea como antes para siempre. Gracias.